Cada día con la Biblia En aquel tiempo, la fama de Jesús llegó a oídos del propio rey Herodes. Había algunos que decían, Este es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso tiene poder de hacer milagros. Otros, en cambio, decían que era Elías, y otros que era un profeta semejante a los profetas antiguos. Al oír Herodes todo esto, afirmó, Este es Juan, yo mandé que lo decapitaran, pero ha resucitado. Y es que el mismo Herodes había hecho arrestar a Juan, y lo tuvo encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la esposa de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan había dicho a Herodes, No te es lícito tener a la mujer de tu hermano, Por eso, Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero aún no había encontrado la ocasión propicia, ya que Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre recto y santo. Lo protegía, y hasta lo escuchaba con agrado, aunque siempre se quedaba desconcertado. Por fin se presentó la oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a los grandes de su corte, a los jefes militares, y a la gente más importante de Galilea. Durante el banquete salió a bailar la hija de Herodías, y tanto les gustó a Herodes y a sus invitados que el rey dijo a la muchacha, Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Una y otra vez le juró, Te daré todo lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. La muchacha fue entonces a preguntar a su madre, ¿Qué pido? Su madre le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió a toda prisa la muchacha y pidió al rey, Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció al oír esta petición, pero como se había comprometido delante de los invitados con su juramento, no quiso desairarla. Así que el rey envió a un soldado con orden de traerle la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel, le cortó la cabeza y la trajo en una bandeja. Luego se la entregó a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan se enteraron de lo ocurrido, fueron a pedir su cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Juan el Bautista es el protagonista del anuncio y la llamada a la transformación en medio de un mundo de desigualdades y corrupción. La verdad de sus palabras es como una espada que penetra el corazón y la conciencia de los poderosos, provocando el rechazo y la violencia. El asesinato de Juan anticipa el destino de Jesús y de los que le siguen. Señor, danos la fuerza de la verdad para vencer a la violencia. Cada día con la Biblia.